Dale Capítulo 2 Si señor Buenas No hago ni entrada ni polla No hace falta Da igual Venga Voy a mirar la hora Son y 11 Más o menos 50 minutos cada capítulo o así Como quieras Vamos a ver Bueno, como podéis ver ya hemos... Bueno, ha sido aquí Pink Greg Madre mía El ingeniero Ha reformado aquí Ha hecho la hostia de cosas Es increíble, ya veréis Cuidado que hay un esqueleto ahí Hostias, hay dos Bueno, esto es un gallinero, ¿no? Es tipo Si Pero bueno, podemos meter más cosas que gallinas Puede ser un poco pequeño al final, pero bueno Bueno Pues... Ahí está el gallinero Las señoras gallinas Podéis ver Huevos, huevos Tuvimos un pequeño problema y se nos escaparon un par de ellas Pero bueno Pero a ver que ahora no puedo pasar yo por la puta gallina Tira para allá Venga, venga Venga Voy a abrir los chismes ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a tirarle pollos Mina y demás Eso ya... Eso lo grabamos, ¿no? Sí Madre, otro huevo, tío Podéis ver la casa, madre mía Es increíble Es jodidamente increíble Ahí está el ingeniero Una estructura de innovación Aquí Nada Bueno Vamos pues al lío Vamos a intentar... No tenemos ordenada, ¿no? Vamos a intentar minar A ver si conseguimos Recursos ahí poderosos ya Perfecto Llevo comida Voy a meter yo aquí que tengo dos pollos Aquí Viste la moqueta, chaval Es verdad, es la moqueta Madre mía Teníamos lana ahí Teníamos 22 de lana, creo, algo así Recursos Brille Madre mía Hay que matar más Vale Voy a hacerme picos a maza Porque Madre mía Perfectísimo Nada Madre mía Qué lag Increíble Ahora Es que abrieron la puerta de casa Y se fue el wifi Vale Pues nada Vamos a la minilla esa que hay Aquí hay otra Hostia, tú, ven Voy, voy, voy Ojo, ojo Así está Ya teníamos chismada Que está Iluminada Hostia, no tengo Nada, sí, tengo Sí Hostia, tengo un arco ahora Pablo Escobar Vale Eh, ¿dónde estás? Abajo En un bus Es que A ver, espérate Que subo Es que me fui para un lado Y bajé Vale Sí, qué coño Soy la misma Vale Vale, pues Para allá Para esa zona Más o menos Está la lava Vale Que no Hubo un punto En el que no me cargó el mapa Y lo vi No sé si me explico Sí, sí Venga, pues Vamos a hacer eso A minar Está aquí para abajo Desde aquí Desde ahí Sí Nada, igual Como si quieres ir por aquí Eh, hostia Vamos a hacer las escaleras de mano Es verdad Cuidado Vea, hostia El hostión padre Buenos días Mira Nos abría aquí Hostia Otra Si ya teníamos esta, tío Estamos la momiando No, no, no Uy, pues ¿Vale? 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 Carbone Vale Es verdad Tenemos esta del anterior capítulo Es verdad Vale, tío Vale Para aquí no hay nada Así que vamos a minar Ya se me olvidó Para donde está lo otro Pero bueno Vamos a minar para abajo Eh Una mesa de crafting Aquí No hay madera, tío Ya me di cuenta ayer Hostia Hay que coger Tengo 12 de alfombra blanca Ya Como me gusta La separación de interiores Chaval No me acordaba yo de esta mina Chaval Yo tampoco Mira aquí no me sale crafteo De luz De verdad La puse yo ahí Creo Si Para hacer palitos Y hacer Toda la madera que tengo 46 palos Y ahora ¿Dónde era lo de las recetas? Aquí está muy bien A ver Piense, piense En esto Vale Pues 18 escalerillas Vale Vale Era por aquí Vale ¿Dónde estás? Eh Estoy Siguiendo Las antorchas Vale Te veo ya el nombre Baisa Baisa Aquí estamos Vamos pues Vamos a picar por aquí Ya Bueno Necesitamos iluminación Aquí Uy Que susto Mira tío Corre Mira Impresionante Es como una tele Justo abrí un hueco Y mira Idola Que hijo de puta Que me dio Pues mira Cueva Bien 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 Que mal asunto Uy Creeper Ven aquí A tu chazo Hierro Una escuda de la virgen Estoy yo cogiendo aquí hierro Me cagón sos chaval Aquí hay Subir un poco Subir un poco el brillo No se si lo tengo subido Bueno He muerto Alvarito ¿Por? ¿A tu tp? Porque Aparecí en un sitio En el que hay zombies Y demás Y No es que apareciera Es que me caí para allá ¿Sabes? Entonces Ah mira Ven, ven, ven Tengo dos cuadritos de vida Estoy muerto Me están arrinconando aquí No me estoy cargando Como puedo Me he matado de hecho ¿Qué es eso de Ben? Tío ¿A dónde voy a ir? Ah no, no Es que Habría aquí un hueco Y hay una cueva Igual estabas por aquí ¿Sabes? Hostia Te veo el nombre Y estás a un kilómetro No morí Pero De milagro Es que me caí por un hueco Y bajé ahí Al inframundo Por aquí Hay hierro Para aquí Para matar a un 10 burros Chaval Al cierro Vámonos Que no sé dónde estás tú Pero vamos Yo estoy Por abajo Por la cueva Te tengo a mi derecha Vamos Estás a mi izquierda Ah, ah Araña Dios mío Como esquivo Impresionante Ay Voy a hacerme una caña de pesca Por supuesto Yo aquí trabajo de iluminador De técnico de iluminación Chaval Voy a aplicar ya aquí Todo redentor Chaval Cualquier Madre mía, chaval ¿Qué? ¿Mucho hierro? No, 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 estoy picando aquí piedra, chaval, vamos Pues si puedes picar hierro, más que mejor Ya Y Andesita, tío ¿Qué? Andesita o no sé para qué coño es Andesita Y ahorita y roca se hace No sé ni qué utilidad tiene ni nada Poco a poco Lo iremos descubriendo Sí Yo estoy haciendo aquí malabares Oh no ¿Vale? No me jodas No me jodas Me jodas ¿Qué pasó? Ahí para donde había Estoy muerto Increíble Increíble De la que me acabo de salvar Esto es como yo antes, madre mía Y limpié aquí la zona, chaval Como un buen Como una buena mujer de campo aquí Las mujeres de campo somos, tío Vale, hay hierro por aquí Venga, hombre, lo llevo yo aquí Con hierro Dios, lo que hay por aquí Tengo cogido, tío En plan De esto que no sé qué es, tío Sí, andesita, de esa De los andes La típica piedra de los andes, tío La andesita Riste, riste, pero Búsqueda de carbón hay ahí, chaval Lol La típica piedra de carbón hay ahí, chaval Madre mía Vaya iluminador Que estoy hecho Nooo Estoy escuchando una araña Me cago en la hostia La típica piedra de carbón hay ahí, chaval Que estoy hecho Jaladín, chaval Y ya está. Madre mía, me la estoy jugando, chaval, como un buen hombre Como una buena mujer de campo, tío ¿Sabes aquí? Mujeres de campo A ver si me cambio la skin, me cago en día Bueno, me gusta la mujer de campo Hostia, menos mal que me traje, me cago en día, siete picos o seis Ya, ya Yo en breve tendré que ir a... Mucho hierro, mucho carbón, pero oro, nada, eh Hostia, ya de carbón tengo bastante, hierro, cuarenta y nueve Bien, bien A ver si encuentro más Joder, la verdad Adiós Madre mía Ah, mira, aquí hay más Hay raíles por ahí abajo ¿Qué cojones? Una dungeon Ahí hay cofres, eh Estoy intentando bajar aquí de... Del Everest Mira, mira, te veo desde aquí Es verdad, estoy arriba ¿Llevo, tío? Impresionante, eh, por ahí arriba Y saltando de lado a lado y sin caerme Uf, uf A la Indiana Jones, tío LOL, tío, lo que hay ahí abajo Desde aquí, chaval Mira, lo estoy viendo Ah, mira, hay una... Es verdad, hay una dungeon ahí también Que es raíl Ya, ya No hay agua por aquí Por las varitas Mi puta idea Cojo los raíles Date Madre mía Me he metido en la boca del lobo, chaval Estoy abajo del todo Una boca del lobo No hay agua por aquí No hay agua por aquí No hay agua por aquí Si solo fuese eso, tiro por aquí arriba. No me lo puedo creer. Voy a morir, ¿sí es que? ¡Oh Dios! Un Ender, madre mía. La hueva esta. La hueva esta es poderosa, ¿eh? O a Ender. Madre mía lo que tengo aquí. Tengo igual 5 creepers, brujas, zombies. Madre mía, tío. Escalando para arriba como vamos. Estoy intentando ir a ti. Hostia, un zombie. Me tira para abajo el cabrón. Creeper. Vale, veo el spam. Dios, no me jodas. Madre mía. Me cago en la puta. Estoy intentando subir para arriba, madre mía. Qué susto, me he pensado que era un puto creeper. Me qué beso... El Power Spy. Tienes que morir. Tienes que morir. Me dañe. Un peda renal, ¿eh? ¡Uf! ¿Cómo dais? ¡Vemba! ¡Vemba! ¡No revienta! ¡Respiro! Yo no sé cómo vas por ahí sin ver, tío. Casi voy para el vacío, chaval. Un vacío lleno de bichos. ¡Oro! ¡Bien, hombre! No me da para hacerme una mesa de crafteo. Por uno. Espérate, que me hago TP. Me ha puesto un poco iluminado y ya está. Vaya, ostia, me ha andado. ¡Corre, jovenzuela! ¡Corre! Vale. ¿Puedo hacer TP tranquilo? Sí, sí, sí. Tranquilo. Vale, vale. No me ha andado. 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 Es que no sé cómo ves, tío. Lava. El floor es lava. Lava, lava. De la buena. No me jodas. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. Impresionantemente, chavales. Ha caído de aquí, tío. Espérate que estoy intentando quitar de aquí. Lava, pero... Ahí te quedas, monino. Vamos a ver. Cuidao, cuidao. No, no. No pongo a tenerlo, que da igual. Vamos a ver, que viene desde Cuenca. Esperemos que no me caiga la cabeza. Me la estoy jugando, chaval. Voy aquí al... Vale, por ahí no. He intentado hacerlo. Cuidao, cuidao. Joder. He muerto. He muerto. Se me han quemado las cosas. Uy, el hierro aguantó. ¿Qué haces, tío? Se me han quemado, tío. Cuidao, cuidao, cuidao. Me voy a morir. Lo hice rápido. Cuidao, aquí, eh. Mira, están aquí mismo. Bueno, parte de ellos. Cuidao, no abras ese, no abras ese. El de... eh, no, 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 no. Mira el de aquí. El que está ahí arriba. Ese que tengo puesto yo. Cae toda la lava para acá. No, pero si no lo quiero abrir. Ah, vale, vale. Joder, este sí, porque no está en ningún lado. Si intentamos subir por casa, tío. Madre mía. Qué liada, tío. Se me cayó... Igual se me cayó el oro, eh. Adentro de la lava. Un hombre da igual, no pasa nada. Ya, bueno, la lava está. Ese loco, peido. Me quedé con... Con las alfombras. Me queda con... Jejeje. Sí, el oro no está. Tengo el hierro, bueno. Se me cayó el puto oro. Y el hacha. Oro. La comida, la mi comida Joder puta lava tío Todo por intentar remediar Dame redstone, dame Hostia dos corazones tío ¿Y no tienes comida? No Toma Soy imbécil Se apaga, ¿no? Vale, vale, está ocupando el juego de él Uff, uff, uff ¿Qué? ¿No te da para comer? Ah, sí, 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 pero mira para la izquierda Me gusta, tenemos aquí a la manada Vale, hay un creeper ahí delante Un zombi Dos ¿Qué les pasa, tío? Acabo de entrar Hola Hola ¿Qué hacen, tío? No salen No salen Están jodados Dios Ya están muertos, tal Por pesados Me porro vendiéndolo Una bruja, tío Y un creeper O dios cuántos creepers hay Hay una bajada aquí, tío, a la mazmorra Bajamos Corre, corre, corre Hay que subir, tío Hay que subir, tío Ya Hay que volver Madre mía Como lleguemos a casa va a ser increíble Si, es que hay que volver Es la putada Madre Como coño se vuelve Nadie lo sabe Cuidado Trotó Vamos a otra vez más, ratín Como muelas En la niña, pero Te cura guerrilleros Cuidado, cuidado, eh Ah, pobrecito Me caí para abajo ¡No! Cuidado Escalamos por el agua Sí, ¿para dónde? Arriba Arriba ya lo sé, pero luego... Más para arriba, arriba del todo Hay que subir a la superficie No me jodas, no me jodas La puta araña Trepas Sí, es que me tiró una araña, tío Vale, y luego... Ahora por la izquierda, madre mía Uy, qué más Por ahí vine yo, así que por aquí Tengo todas las antorchas Madre mía Hice un caminito De Belén Te voy a tomar Te voy a tirar Me le voy a bajar No... Por ahí subí yo, chaval O sea, bajé Es que estuve en lo más alto, eh Mira que escalerilla me hizo Ya veo, chaval Sí, pero lo malo es que ahora Eh Tengo roca Otra vez Si estamos encima de donde estábamos Y si picamos hacia arriba y listo Claro, era lo que te iba a decir yo ahora Pues Vamos Aquí mismo, venga Porque como nos vamos a quedar sin recursos Ahí que ir poniendo Tienes que, bueno O si eso, no, es que yo no tengo Se me rompe el pico ya Ahí me queda otro pico Bueno, me quedan Medio de uno Y uno entero Y no tenemos madera Tengo yo tres de madera Me falta uno para hacer la... Sí, pero ahora... Pero bueno, los palos, tío Tengo yo palos, tengo cuatro palos En plan, palos, un pico cada uno, pero... Nos falta uno de madera No habrá por aquí árboles Sí Bueno, pues... Yo qué sé A ver Sube aquí y ya... O sea, súbete a ese Y vete picando tú también por ese lado Es que, uff Qué liada Cuanto menos piquemos mejor Pero es que no tenemos... También nos faltan recursos en plan Para ir colocando Bueno, tengo 18 escaleras de mano Para 18 pisos nos valen Pero para más no Vale Eh... ¿Pero dónde anda? Tío, hay madera ahí abajo, joder Es verdad Hay que bajar Y me la voy a jugar Impresionante Maniobra Toma, hostiazo que se acaba de pegar el esqueleto Para pillarme Toma, que pillo, eh Hazte P si quieres Ahí va Madre, está rica Puta araña, no me jodas ¿Por qué me das, cabrón? Puta araña, ahora A dos corazones otra vez Madre mía ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es que, cabrón, que salados los creepers Tío, perdí el poco oro que encontramos Que triste Ahora se me rompió la challa Pero bueno, ya tengo madera Voy a hacer la mesa de crafteo Me lo coloco aquí Ahora me hago unos palos Listo Yo ya estoy Bueno, si eso no hace falta que lo hagas tú En plan Llego yo arriba Y ya hace este P Bueno, aquí queda la mesa de crafteo Voy a subir No me jodas No me jodas Ahí te quedo Voy a intentar Si vamos a ir Un rail No sé por qué Ah, si estás aquí Bueno, tía Te ayudo Matalo ¿Tienes piedra o algo? Me cago en 10 Toma piedra Ven para acá ¿Qué tengo? Me cago en 10 300 de piedra ¿Cuánto? No sé, pero Ponte para acá Pero 200 y pico, sí No cago en roll Dame, dame Es que si no No puedo llegar arriba Vale, vale A ver si chaval Ahora sí, coño Es que lo que me faltaba eran Toma Oh, check Vale Llegaré arriba algún día Lo descubriremos en Creando Vier No me jodas No me jodas Vale, llegar a la superficie Alvarito Bien Uy Dos arañas Son un fubi Mira, estamos al lado de casa Puedes hacerte P si quieres Muy bien What a fact ¿Estás en casa ya? No Me la deciden cuatro arañas No estés dentro Avísame Cuatro arañas Tres zombies Dos creepers Y un esqueleto Así que ni tan mal No, estoy viendo ahí Mi placa de nombre No, no, no ¿Cómo se llama? Joder Ya está Vale Buah, tenemos ahí Para coger pasto ¿Cómo se llama, coño? Hostia, es tú los pollos Mira, qué huevo Me voy a comer unos filetones, tío ¿Cuántos huevos sacaron, tío? Siete Yo creo que ya no voy a abrir más pollos Putai O el huevo se puede hacer comida, ¿no? No Solo es para eso, creo No jodas Sí Entonces me he dado un rojo Ah, bueno, se pueden matar pollos, coño Claro Ok Ok Vale Vale No No No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Sí, rápidamente. Hostia, hostia, el hierro. Me voy a ponerlo. Me cago un ru... Hierro haciendo, chaval, para aburrir. Esto, 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 esto. Carbon también. Semillas, mismo. Vamos a ver. Ay, la pala me tenía que hacer, es verdad. La fada, la fada la voy a dejar aquí. Aquí, porque de total. No, aquí va. Mesa de crafteo, esto, y palita. Es que estoy haciendo una nueva cosa aquí. Que va a quedar bastante guapa. Todo lo que fabrico yo para esta empresa. A ver. Vale. Ya está abiertado. Ahora esto que voy a hacer así. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya tenemos nuevo gallinero. Puedes venir a verlo si quieres. No, pobre. Simplemente lo abrí. No, no. Un poco. Porque si no, tío, estamos ahí enterrados y se salen unos pollos rápido. Si, si. Es que además así podemos meter mil cosas más. No, no. Ahora se contiene que lo voy a llevar aquí en todo esto. De cristal. Me da ese cristal. Vamos a buscar. Otros cuatro huecos. Eh, hay 24 de cristal. Uff, no da para nada. Pero bueno. Una araña, tío. Por ahí. Nada. Ni un puto pollo. Vamos a tener aquí 200 pollos. Vamos a ir matando pollos, chaval. Tenemos cuatro, tío. ¿Qué es esto? Cinco. Y... Cinco. Cinco. Solo. Empates muy pocos, tío. Pero bueno, no pasa nada. Cristal, cristal, cristal. 24. Mira, aquí se acabó esto. Ah, arena. Bueno, la estructura es aquí. Bueno, voy a ir acabando el episodio y tal, chaval. Que llevamos ya... Casi una hora. Uff. Me cagón, Rosy. Nosotras a volar. Ya ves. Tanto matar. Pues así. Va, aquí quiero. Uff. Nos vemos en el tercer episodio. Venga.